¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mardoleños? ¿Cómo andan? Yo soy Josh Mardo, espero que estén bien. El día de hoy les traigo un video sobre las 10 comidas más raras de todo el mundo. Pues acompáñenme en este video, Mardoleños. Para nosotros comer es lo mejor que existe, ya que disfrutamos de diferentes sabores gastronómicos que hay. Pero existen algunos platillos que no son del agrado de todas las personas, ya sea porque no estemos acostumbrados al sabor o porque no te gustan los ingredientes con los que están hechos. Por eso, hoy les traigo el top 10 de las comidas más raras del mundo. ¡Comencemos! El zanak jik es un plato de pequeños pulpos que se sirve crudo, generalmente en trozos y condimentado con sésamo. Se come inmediatamente, por lo que en ocasiones es posible ver cómo los tentáculos siguen retorciéndose en el plato. Se recomienda masticarlo bien para evitar atragantamientos al digerirlo, porque las ventosas podrían adherirse a la garganta. Es propio de la gastronomía de Corea. El balut es un huevo de pato fertilizado con el embrión formado, que se cuece como en la cocina española, y que es especialmente valorado en muchos países asiáticos, como Filipinas, China o Vietnam. Es muy habitual que hasta se sirve en puestos callejeros, se suele condimentar con sal o diferentes salsas. Las tarántulas fritas son un aperitivo muy común en Camboya, aunque su popularidad es relativamente reciente. Normalmente se cocinan en aceite con ajo, azúcar y sal. Algunos incluso la asocian a las escaseces derivadas del régimen de los gemeres rojos en el país. Es sabido que del atún, como del cerdo, se aprovecha casi todo, pero quizás una de sus partes comestibles menos habituales en la dieta de la mayor parte del mundo son los ojos. Sin embargo, estos sí son apreciados en las cocinas chinas y japonesas. Se llegan a comer incluso crudos, aunque también se cocina de diversas maneras, por ejemplo con verduras y distintas salsas. Los gusanos se comen en multitud de lugares del mundo, desde México hasta muchos países de Asia, aunque pueden ser diferentes tipos. Generalmente se sirven fritos. En México son parte común de la dieta de muchas personas, e incluso forman parte de la carta de los mejores restaurantes. Un poco de guacamole puede ayudar a que los probemos sin hacerles ascos. El cuy o conejillo de indias frito es un plato que no resulta tan chocante para la gastronomía mediterránea, aunque quizás sí algo más la forma de servirlo, ya que se representa con el animal entero. Se trata de una receta habitual en muchos países de Latinoamérica, especialmente en Perú. El conejo se fríe en aceite y se suele acompañar con patatas lo maíz. La FAU ha dicho en alguna ocasión que comer insectos puede ser una solución al hambre en el mundo, debido a su contenido de proteínas, además de resultar un alimento barato. Los saltamontes podrían ser un ejemplo. En China o mucho más lejos, en México, se comen como plato o aperitivo. La sopa de nido es una receta típica de la cocina china que se hace a base de saliva de ave. Es un plato especialmente caro. Su nombre procede de la materia prima utilizada, el nido de un tipo de ave que está moldeado con su propia saliva solificada. El plato presenta una textura gelatinosa, aunque similar a otras sopas que se cocina en diferentes partes del mundo. Los caracoles son un plato muy habitual de la cocina española, y aunque para muchos resulta un auténtico manjar, no siempre son del gusto de todos, ya que fuera de nuestras fronteras resulta a veces una comida exótica. El haggis es un plato típico escocés, que consiste en una especie de embutido elaborado a base de asaduras de carne de cordero u oveja mezclada con cebollas, harinas y especias, generalmente con una gran condimentación. El contenido se embute en una tripa y se cuece para servirlo. Pese a ser un plato de gran tradición en Escocia, para quienes no están habituados a comerlo puede resultar extraño por su aspecto. Si has comido alguno de estos o conoces algún otro platillo exótico o raro, pon en los comentarios. Bueno, Mardoleños, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, regálenme su buen like, compartan el video, suscríbanse al canal, y nos vemos a la próxima Mardoleños.